y ahí vamos para que lleguen allá arriba de no tiene certeza que ya que no ruede mira te ponés en pello y lo haces una vez más, te voy a atacar y salgando mi vida ay Dios yo creo que todo está espinado Tomás pensando ahí Dale, salida Una subida casi de 90 grados Y hemos puesto los más pequeños A subirla solo, ya han podido No, mamá, pues nosotros Solo en Ecosur Se ven estas cosas Ecosur o nada Por aquí Ah, bueno Estela, no la regamos No, no la regamos No, no la regamos